¡This is a teaching! Plaza Guatemala 74 en la tienda de Brush Brush que está en medio del pasillo y también las pueden encontrar en Guatemala número 76 que es una placita vecina donde compré ese letrero también donde puse mi nombre. Y la verdad es que desmaquillan bastante bien. Oigan, hay dos cosas que les quería platicar, pero yo creo que estos temas quedan así para una plática cada una. Les quiero platicar que yo siento que a mí la tecnología me ha tomado muy de sorpresa. Es que me pasó algo súper chistoso. De hecho me pasaron dos cosas esta semana, pero una de ellas, ¿qué creen? Que ya no me acuerdo qué era. Ay, no. Les diría yo que soy toda una ancianita, pero la verdad es que hay personas mayores que yo que tienen muy muy buena memoria. Yo la verdad es que no. Y lo que más coraje me da es que tengo un montón de libretas para anotar, según yo, como todas las cosas. Y de hecho las traigo en la bolsa y ni así las anoto. No, soy el colmo. En serio. Siempre estoy esperando el momento idóneo para ya empezar a organizar. Y me pasan y me pasan los días. Pero bueno, ahí tienen que resulta que mi impresora es de contentillo últimamente. Últimamente ya tiene como dos o tres. No, como dos meses. Que de repente quiere imprimir y últimamente imprime, pero nada más en tinta azul. Entonces, pues la verdad es que así no es nada, nada cómodo. El chiste es que tenía aquí imprimir un documento del nuevo ingreso a la escuela que va a ir mi hijo, que es la secundaria. Y a mí no me gusta postergar ese tipo de cosas. La verdad es que me pone bastante ansiosa y aunque todavía falta tiempo para las inscripciones, ya no me quise esperar y estaba pensando que como no sabía si la impresora iba a estar de buenas o no, ahora voy a estar usando esta agua micelar que también es de la misma tienda de Brush Rush ahí en el centro. Esta dice que tiene células madres, coco y colágeno. Esta la estoy ocupando exactamente desde el 8 de junio y la verdad es que la he bajado poquito y me ha gustado un montón cómo funciona. Y es que en verdad que créanme que una toallita o eso no es suficiente para quitarnos el maquillaje y la suciedad del día. Bueno, siempre recuerden de adentro hacia afuera. El chiste es que en una de esas salí con el señor H y pasamos por una papelería donde hacían impresiones. Y dije, no, pues de una vez voy a imprimir este documento que, miren, les digo, este documento que me tiene ansiosa. Y entonces pues ya me siento y le digo a la señorita, oiga señorita, ¿en qué máquina le puedo mandar una impresión? No, que en tal máquina. Y ya voy y me siento. Ahí en principio, este, dije, hoy creo que no me acuerdo mi contraseña, pero no, no, sí me acuerdo. Ya fui, me senté, porque este documento me llegó el correo. Y, este, abro mi sesión, todo normal, me meto, encuentro la, la, este, el documento, encuentro la impresora para mandar el documento y ya, lo mando. Y le pregunto, oiga señorita, miren, les digo, este, si le llegó mi documento, no, pues que sí. Y ahí es donde empezó mi martirio. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que no me acordaba, no le encontraba cómo cerrar mi sesión. O sea, es lo más absurdo del mundo, pero no le encontraba cómo cerrar mi sesión. Y estaba yo tan ansiosa, aparte yo soy esa típica persona de, es de ansiosos, o sea, que todo le da ansiedad y tiene que rectificar como miles de veces las cosas. Pues esa persona soy yo. Y entonces, pues yo me meto y según yo ya había cerrado sesión, me salgo, vuelvo a abrir el messenger, vuelvo a abrir el correo y todo. Y veo que está abierta mi sesión y ahí es donde me invadió por completo la ansiedad. Casi, casi que busco un tutorial en YouTube de cómo cerrar sesión de Google. Diego, de mi correo. Listo, miren. Ahí está. Y todavía podríamos ir y lavarnos, este, y lavarnos la cara y saldría sucio. Más déjenme, me doy otra pasada. Y entonces me empecé a entrar mucha ansiedad, me volví a meter, volví a picar en otro lugar, creo que en otro lugar y ya. Cerré mi sesión, me volví a meter a esta página donde estaban los correos de las personas que no lo han abierto, puse a eliminar correo y ya voy. Y bueno, el chiste es que la verdad es que yo no sé en qué momento me rebasó tanto la tecnología, o sea, me sentí bastante apenada conmigo, con mí misma, que no sabía hacer algo tan sencillo. No es la primera vez que me pasan cosas así. De hecho, les digo que en esta misma semana me pasaron dos cosas, bueno, la semana pasada. Y por eso dije, ay, les voy a preguntar, ¿qué tal, este, cómo les va con eso de la tecnología? ¿Cómo se sienten de repente con los cambios, las actualizaciones? Ahora voy a estarme poniendo este serum, que aquí les digo que hice a primer, pero la verdad es que yo lo estoy usando para darme mi mensaje. Y este, ¿cómo les vayas con esto de la tecnología? ¿Cómo toman los cambios? Y yo me acuerdo que también sufrí un poco cuando cambiamos de disqueta a USB, también sufrí un poco. Y les doy sincera, siempre, siempre que tengo que hacer como algo y meterme a Google Drive y a chiles compartidos y todo eso, sufro horrible porque como no es algo que haga mucho, la verdad es que sí me cae de sorpresa y... Y me cuesta trabajo. ¿A ustedes cómo les va con eso? Platíquenme y por favor díganme que no soy la única persona. Les decía que vamos a estar siempre de dentro hacia afuera. Que no soy la única persona que le pasa esto con la tecnología. ¿A ustedes por favor platíquenme y díganme por favor que no soy la única que le pasa eso? Y sí, sí, en serio, que qué pena me da. Pero les quería comentar porque, no sé, me dio curiosidad. La verdad es que aunque yo no soy una niña, ¿verdad? Cumplí 36 años, pues tampoco es así como que las computadoras me tomaron tan de sorpresa. Pues desde la preparatoria, porque a mí en la secundaria no me tocó, ¿eh? Desde la preparatoria pues ya uso las computadoras y todo eso. Y me ha pasado con cosas del Instagram y con muchas, muchas cosas. Pero bueno, por favor ustedes platíquenme en los comentarios. Y bueno, pues el motivo siempre de los lunes positivos es desearles que tengan un maravilloso y productiva e increíble semana. No dejen que una mala experiencia marque toda su semana. Esfuércense por sacarle provecho y por siempre ver las cosas bellas de la vida. Lo que les quiero platicar la próxima semana es que hablemos sobre la amistad. Porque el otro día en el grupo de Estilo Low Cost, que es nuestro grupo en Facebook, pues se hizo ahí un poco como la charla sobre eso. Y me gustaría también platicar al respecto. Así que bueno, pues esta semana nos tocó cómo de repente nos toca lidiar con estos cambios tecnológicos. Y es que miren, en realidad me pasó eso porque pues en mis dispositivos están abiertas todas las cosas y ya no hago como esos ejercicios de abrir y cerrar, etc. Y bueno, preciosas, pues no se olviden que las quiero y los quiero mucho. Excelente semana, bonita noche. Besos míos. Bye.